Buenos días, señoras y señores concejales, Consejo Local de la Mujer y sus representantes, vecinos y vecinas de Linares, medios de comunicación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, a todos. Son agentes que, de alguna u otra manera, intervienen en el día que hoy conmemoramos. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, porque hoy no solo los que estamos aquí estamos siguiendo este pleno, sino que son muchas personas las que nos siguen a través de redes sociales y luego después será retransmitido. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Hoy hacemos este pleno, de forma solemne, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Entendiendo, por violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la permanencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público y en diferentes vertientes –física, sexual, psicológica, económica, cultural, etcétera– y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta una edad avanzada. No está confinada con la cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión social. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer. La forma más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna u otro abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres, denuncia la ONU, se encuentran también, entre otros, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el homicidio por honor y la violencia sexual en los conflictos. Hasta un 70 por ciento de las mujeres sufre algún tripo de violencia a lo largo de su vida. Luego estamos hablando de una lacra social sin precedentes, de un llamamiento a la unidad, a la determinación, no solo en la prevención, en la educación y la sensibilización, por lo que respetuosamente les pido a ustedes un minuto de silencio en respeto por todas las víctimas de la violencia contra las mujeres. Gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a proceder a la lectura del manifiesto conjunto de las ocho diputaciones de Andalucía para el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre de 2021, al que se adhiere el excelentísimo Ayuntamiento de Linares. El 20 de abril de 2019, la violencia machista se cobró su último número, mil en España. Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre estas dos fechas concretas, de enero del 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril del 2019. Pero que, más allá de la fría estadística, pone ante los ojos de la sociedad la forma clara de la refutable de la voracidad de una lacra social que antes y después ya había segado y seguiría segando muchas vidas. Así empieza el informe sobre los mil primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en España, realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el 2020. Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003, estos asesinatos, hasta la fecha 1.113 mujeres, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El año 2020 cerró con 45 mujeres asesinadas. De estos 45 casos, un 20% tuvieron lugar en Andalucía, siendo esta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinato. En lo que va de año, se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Además, cinco menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y los niños, para hacer daño a sus padres. Una violencia que se rompe como sociedad aún más si cabe. El pacto de Estado en materia de violencia de género surgió en respuesta a esta grave situación y recogía un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género, así como la protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas las mujeres que residen en el ámbito rural. En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. Se siguen invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias familiares y en la pesca. Las relaciones de género son menos igualitarias. Los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la hora de acudir a los recursos de su localidad. El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la violencia de género en los pequeños municipios. El Ayuntamiento de Linares, junto con las diputaciones de Andalucía, pioneros en el apoyo a los colectivos de mujeres y sus demandas, nos comprometemos con las reivindicaciones y trabajamos con la finalidad de buscar la erradicación de la violencia de nuestros territorios y mejorar la afección integral a víctimas en el medio rural. Para ello, entendemos imprescindible visibilizar el papel de las diputaciones contra la violencia de género en todas las instancias en las que trabajan, junto a otras Administraciones locales, como es el caso del Ayuntamiento de Linares, reforzando sus competencias y reconociendo el trabajo que durante décadas vienen realizando. Exigir una distribución geográfica racional de los recursos especializados en base a criterios de densidad de población, nivel de aislamiento o inexistencia de otros recursos alternativos, así como la creación de equipos itinerantes especializados en atención a mujeres y menores de carácter multidisciplinar. Un año más, el Ayuntamiento de Linares, junto con las diputaciones de Andalucía, nos comprometemos a reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural, favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción sociolaboral con el fin de facilitar sus procesos de salida de la violencia. Promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de género. Fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural, social, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial, para disminuir los índices de victimización secundaria. Apoyar la implementación de la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias concebida con el propósito de sacar a la luz el trabajo invisible de muchas mujeres de sector agrario y mejorar su independencia económica, pero que continúa siendo la gran desconocida. Como ejemplo, un dato, de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes en España, solo 804 tienen titularidad compartida. Procurar respuesta innovadora ante situaciones especialmente complejas, como pueden ser las de las mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad está vinculada al territorio y que trabajan o viven en zonas aisladas. Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios, de hasta 20.000 habitantes con un compromiso de sostenibilidad. Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad destinados a la atención a las víctimas de la violencia de género. Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen la responsabilidad social frente a la violencia de género en los pequeños municipios. Con motivo del 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Linares y las diputaciones andaluzas revalidamos nuestro compromiso con las víctimas, con la sociedad y con el futuro. Y no vamos a dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Porque somos conscientes que la violencia de género gota a gota derrumba vidas. A continuación, por parte de la psicóloga del centro, vamos a dar lectura a los nombres de las 37 víctimas de este año y los cinco niños asesinados también. Les ruego que de forma respetuosa nos acerquemos a la cesta. Este acto ya se viene representando en otro año en esta ciudad y lo conocemos perfectamente. Recogemos una rosa, la retiramos y la guardamos, porque luego después haremos una marcha hasta la plaza de la Constitución, que estos días ha lucido de color morado en solidaridad con este día y esta causa. Y marcharemos todas juntas, como no puede ser de otra manera, acompañadas también por los hombres, nuestros compañeros, que también están comprometidos en la lucha y en la erradicación de esta lacra. Le paso la palabra a Adelia, que es la psicóloga del Centro de Información a la Mujer. Flora, tenía 82 años. Fue asesinada en Vallecas, Madrid. Conchi González, tenía 56 años. Fue asesinada en Sestao, Vizcaya. Alicia, 52 años. Fue asesinada en Majadahonda, Madrid. Alicia, 52 años. Fue asesinada en Majadahonda, Madrid. Maricruz, 48 años. Maricruz, 48 años. Junto con su hija Isabel, de 10. Asesinadas en El Molar, Madrid. Jordina, tenía 34 años. Fue asesinada en Manresa, Barcelona. Paula, tenía 36 años. Fue asesinada en Mancilla de las Mulas, León. Joana Andrea, 42 años. Asesinada en Burriana, Valencia. Pilar, 50 años. Pilar, 50 años. Asesinada en la Bisbal del Penedés, Tarragona. María Soledad Moreno, tenía 60 años. Fue asesinada en Sagunto, Valencia. Guarda Uchen, de 28 años. Estaba embarazada de tres meses y era madre de un niño de siete años que fue asesinado también en Mallorca. Lucía Dotto, de 42 años. Asesinada en la Corvera de Llobregat, Barcelona. Betty, 52 años. Asesinada en Barcelona. María Teresa, asesinada en la Pola de la Viana, Asturias. Catia Carolina, 35 años. Asesinada en Zaragoza. Nicoleta Clara, tenía 41 años. Cuando fue asesinada en Alobera, Guadalajara. Ala Bucanocova. Tenía 48 años. Tenía 48 años. Cuando fue asesinada en Porqueres, Girona. Inmaculada Zan. Tenía 43 años. Cuando fue asesinada en Roquetas de Mar, Almería. Caterin Meri, 59 años. Asesinada en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Rocío Caiz Pozo. Solo tenía 17 años cuando fue asesinada en Martín de la Jara, Sevilla. Alicia Rodríguez, 36 años. Asesinada en Marmolejo, Jaén. Consuelo Martínez, 81 años. Asesinada en Madrid. África Cuadrado, 56 años. Asesinada en Valladolid. Susana. Tenía 34 años cuando fue asesinada en Doñinos, Salamanca. Azna, 35 años. Asesinada en Barbastro, Huesca. María del Pilar Berrio, 43 años. Asesinada en Murchante, Navarra. María de los Ángeles Guerrero. Tenía 46 años y fue asesinada en Málaga. Amal, 38 años. Asesinada por su pareja. Luisa Amélia, 76 años. Asesinada en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Antonella Abigail, de 30 años. Asesinada en Barcelona. Pamela Salgado. Con 25 años fue asesinada en Cambrils, Tarragona. Oksana, 36 años. Asesinada en Nerja, Málaga. Carmen. Tenía 60 años cuando fue asesinada en Sevilla. Zuita Buchira, de 38 años. Asesinada en Villa Joyosa, Alicante. Mónica Marcos, 52 años. Asesinada en La Coruña. Erika Tavares, 37 años. Asesinada en Vitoria. María Isabel Martínez, de 37 años. Asesinada en San Roque, Cádiz. A continuación, los menores. Mohamed, hijo de Guarma. Solo tenía 7 años. Isabel. Solo tenía 10 años. Otro menor, cuya identificación no consta, asesinado. Otra menor, asesinada, sin que sus datos hayan trascendido. Otro menor, asesinado, sin que sus datos se hayan conocido. Este es el desgraciado cómputo de las víctimas de este año. Ojalá que no sumemos ni una más, ni este año ni los que vienen. A continuación, algunos portavoces me han pedido intervenir de forma breve, porque como conocen todos ustedes, después vamos a ir a la Plaza de la Constitución y después haremos el acto de colocación de una placa en la carretera de Pozo Ancho a Anita Molina. Fue un reconocimiento aprobado en el Consejo Local de la Mujer que, a petición expresa de la familia, nos han pedido que lo hagamos hoy, luego a las 12. Después de la marcha tendremos que estar allí, por lo que le ruego a los portavoces, a las personas que quieran intervenir, que lo hagan, por favor, de forma esquemática, de forma breve. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Señora Carmona? No. Camacho, señora Camacho. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En este día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Grupo Municipal Socialista une su voz a la lucha contra la violencia de género, une su voz contra la desigualdad silenciada entre la mujer y los hombres, une su voz para erradicar cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, sin pasar por alto la violencia vicario. Y es que el Partido Socialista no nos resignamos a que se asuma con normalidad la tragedia dolorosa de la violencia machista que acaba con la vida de muchas mujeres y de muchos menores. ¿Por qué es posible? Es posible cambiar los modelos de sociedad y patriarcado, donde la mujer queda atrapada en las marañas del miedo, de la sumisión y de la inseguridad de su propia vida. Y eso no podemos permitirlo. Debemos crear una sociedad más justa y más igualitaria para todo y para todas. La violencia contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres protegiendo a las víctimas no debe ser una opción, debe ser una obligación democrática. La violencia machista no interpela a las Administraciones locales, que debemos de combatirla con todos los medios que tienen nuestro alcance. Por ello, el Partido Socialista reafirma su compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres se considerará una sociedad con democracia plena. Porque desde el Partido Socialista siempre, siempre vamos a defender la democracia, no es compatible con el miedo. Gracias. Gracias, señora Camacho. Entiendo que hoy aquí no procedía a siglas políticas. Aquí estamos, la sociedad al 100%, con pleno… ¿Mujeres vecinales? Bueno, venga. ¿Mujeres vecinales quiere también dirigirnos algunas palabras? En representación de mujeres vecinales, que somos todas y todos, porque vivimos en nuestra ciudad comprometida contra la violencia de género, contra todas las mujeres que pasan, tantísima desgracia a lo largo de su vida, de manera que no tienen vida. Y encima se la amputan de una forma, de todas las formas posibles que os podéis imaginar. Las que hemos leído, las asesinadas durante este año 21, y nada más que en el año 21, lo anteriores, pues hemos visto como todas han sido quemadas, ahogadas, acuchilladas, golpeadas. Cualquier forma de, bueno, por supuesto, violadas y por supuesto, pues inoculadas de cualquier sustancia, que nos hace quitarnos la poca libertad y la poca voluntad que podemos tener. Quizá yo he llegado a pensar que aparte de que con nuestra libertad provoquemos estas violencias, de alguna manera es una forma de la que estamos tratando de sacar la cabeza, y tratando de sacar la vida, y tratando de actuar libremente, y eso no sienta nada bien. Pero también viendo todos los años anteriores, empezamos desde que llevamos este registro, con ochenta y tantos, con noventa, las que llevamos tantos años, eran muchas las que eran asesinadas. Ahora, no es nada para estarnos contentos, para nada, pero ya vamos por treinta y siete. Y eso quiere decir que tanto nosotros y nosotras estamos cada vez más concienciados y no lo consentimos, como los poderes, como las instituciones. Sobre todo, quiero agradecer la disponibilidad, la accesibilidad, la sensibilidad del Centro de Información a la Mujer y de todo lo que es nuestra Corporación Municipal que está con esto concienciada. Entonces, yo quería, en nombre de mujeres vecinales, dar las gracias. No tengo por qué, porque somos vosotras mismas, somos nosotros mismos. Pero estamos en ello y yo creo que hay una complicidad contra esto. Y doy la enhorabuena y felicito a todos nosotros y al Centro de la Mujer y las asociaciones de mujeres que llevamos un feminismo que no es de confrontación, que es de concienciación y de convencimiento y de que si no quieren hacer caso las vamos a irlos reduciendo a un estatus que no es ni siquiera estatus y que es en la cárcel, olvidados y ninguneados y todo por todos nosotros que es lo que llevamos en Linares. Perdonar que este día es muy sentimental y aparte de enrollarme, que ya me conocéis en nombre de mis personas, mujeres que estamos trabajando hace tantos años, lo que quería era recordaros que de nuevo la luna, en la Plaza 8 de Marzo, que intentamos conquistar mujeres vecinales y creo que ya lo hemos conquistado, pues claro que muchas veces es porque el resto le impone a Trepepino con dónde está la Plaza 8 de Marzo. Ya gracias a nosotras yo creo que sí sabemos dónde está la Plaza 8 de Marzo, lo que será otro día, en el que hablemos de otras cosas y cómo vamos avanzando. Así que así os esperamos a la una, volveremos a hacer lo mismo y volveremos a recordar a estas mujeres que lamentablemente ya no están y a estos niños que lamentablemente ya no están. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes Rueda. Si les parece bien, para concluir este pleno, como viene siendo habitual, nos congregamos todas y todos en la parte más cercana a esta mesa para hacernos una foto de familia. Y también recordarles que esta tarde, a las seis de la tarde, se va a proyectar una película denominada Custodia Compartida en las salas de Bowling y Linares, ustedes lo conocen perfectamente, que va a tratar uno de los temas que más destrozan a la sociedad del momento, como es la violencia vicaria. Se llama Custodia Compartida, dirigida por Xavier Legrand, a la que le esperamos a todos y a todas para poder invitar a la reflexión y a la concienciación, a la prevención sobre esta lacras. Si les parece bien, nos juntamos todas, hacemos una foto y, después, desde aquí mismo, nos vamos a la fuente de la Constitución, a las doce a rendirle homenaje a Anita Molina, después al acto de mujeres vecinales, en fin, todo un mare magnum de actividades que se vienen desarrollando en esta ciudad a lo largo de todo este mes. Y como no ha ocurrido en otros años, este año hemos hecho una campaña que es No Calles, que va a permanecer todo el año en Linares, porque es No Calles 365 días, 24 horas 60 minutos. O sea, la lucha y el compromiso por la erradicación de esta lacra no depende de un día en el que hoy estamos todos muy sensibilizados, sino durante todo el año y a lo largo de todo el día y todas las horas. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro interés, por vuestra solidaridad y un abrazo de corazón para todas y todos.